hola sean bienvenidos mi nombre es viviana antes que nada quisiera agradecerle su apoyo y su compañía en mis tutoriales aquí en youtube a lo mismo de su apoyo en facebook muchísimas gracias espero que se encuentren muy bien donde sea que me acompañen y también recordarles si no se han suscrito a mi canal suscríbanse denle like compartan y si tienen alguna duda déjenme su comentario y con mucho gusto les puedo asistir el día de hoy vamos a realizar estas flores que están hechas con listón de satín aunque espero que les guste mucho y también va a depender de que listón quieran utilizar esto está realizada con listón de satín de una sola cara de 4 centímetros de ancho también se pueden realizar con el listón de satín de 2.5 ok y recordar en los centros aquí voy a dejar el link arriba por si se interesan realizarlos ustedes mismos adelante también lo pueden hacer ok esto está hecho con satín de 2.5 bueno y sin más ni más vamos a comenzar con nuestros materiales entonces aquí está nuestro material que vamos a usar el día de hoy vamos a usar listón de satín de una sola cara de 4 centímetros 2 metros de largo ok si se dan cuenta ahí es de una sola cara ok entonces todo va a depender del gusto de cada quien que quieran realizar si más pequeña o más grande la flor en la cajita de descripción les voy a dejar las medidas ok si ustedes la quieren más grande entonces le pueden añadir unos cuantos centímetros más vamos a necesitar centro de pedrería si ustedes tienen costura pinzas de costura disculpen también vamos a necesitar un círculo de fieltro de aproximadamente 4 centímetros ok también vamos a necesitar alfileres nuestro encendedor tijeras nuestra pistolita de silicón y eso es todo lo que vamos a usar bueno ya aquí tengo los dos metros de listón de satín de una sola cara ok les recuerdo de nuevo se me había pasado mencionar el hilo y la aguja ok ya que tengamos nuestros dos metros vamos a sellar los dos finales de nuestro listón sellamos de esta manera y ya que está sellado nuestro listón ahora viene lo más importante si ustedes van a usar listón de una sola cara entonces vamos a comenzar con la parte opaca del hacia el lado de arriba ok es una flor sencilla pero requiere de bastantes dobleces entonces doblamos la esquina de esta manera formando del otro lado un triángulo y calculando que no es que el excedente nos dé para poner la punta con punta de esta manera espero me entiendan aunque doblamos así ok ahora traemos este triangulito hacia el frente de esta manera ok alineamos bien lo que son los bordes y que nuestro triángulo quede bien preciso que lo voy a volver a hacer de nuevo traemos esta punta hacia el lado derecho formando un triángulo en esta parte de aquí que una vez ya hecho eso traemos ese triángulo hacia el frente aunque así y ahora de esta manera ven ahí está el triangulito espero que se vea bien y ahora el excedente lo vamos a doblar hacia atrás ok y si se dan cuenta la punta de ese exceso queda exactamente en la punta de nuestro triangulito que realizamos ok ahora con la ayuda de el hilo y la aguja vamos a pasarle una puntada asegurándonos que le pasamos en la esquina nada más no muy abajo y también en ese doblez donde creamos ese triángulo es muy importante que le pasemos la costura justo ahí para que mantenga y sostenga obviamente ese doblez que realizamos y no se nos desbarate ok ya que nos cercioramos ahora también tomen en cuenta la posición de en donde está el hilo y la aguja o que están del lado derecho y lo vamos a rotar un poquito nada más para comenzar con nuestros dobles eso que está del lado derecho aunque voy a ir lo más lento posible para que se den cuenta los dobleces como van aunque entonces traemos nuestro listón hacia arriba alineando lo con nuestro triángulo ok lo traemos hacia arriba que ahí está que voy a empezar otra vez rotamos un poquito nuestro primer triángulo que hicimos manteniendo el hilo del lado derecho traemos el listón hacia el lado izquierdo alineando lo perfectamente con lo que es nuestro triángulo aquí ok lo alinean bien y ahora lo que vamos a hacer vamos a doblar el listón hacia el lado derecho ok de esta manera y vamos a doblar ahí y lo que vamos a hacer vamos a alinear perfectamente también con lo que es la orilla de nuestro lado izquierdo ok ahora vamos a traer esta parte del listón hacia arriba otra vez para formar otro el triángulo ok de esta manera ok y si se dan cuenta y ya formamos otro triángulo en esta parte ahora este triángulo tiene ese espacio ahí ahora el listón va a ir a través de la parte de atrás de ese triángulo que hicimos de esta manera jalamos poquito sin mucha fuerza alineamos nuestro listón con el triángulo para que no quede más largo de la parte de atrás exact que quede bien bien alineado de todas las esquinas y así nos va a quedar el segundo doblez y ahora con la ayuda de la aguja vamos a pasarle a costura a todas las esquinas todos los dobleces que acabamos de realizar siempre asegurándonos ahí está asegurándonos de que le pasamos la aguja ya que no queremos que se nos vayan a deshacer de algún lado los dobleces aunque y recuerden que el hilo se queda del lado derecho todo el tiempo no le estamos dando vuelta a la pieza solo son los dobleces que van de un lado hacia otro entonces subimos de nuevo nuestro y en la guía aquí va a ser el triángulo de base el primer triángulo de base que ya realizamos y prácticamente eso hay que seguir haciendo más triangulitos ok traemos nuestra pie nuestro listón hacia el lado derecho de nuevo así alineamos bien en esta orilla de aquí que es la del lado izquierdo si se dan cuenta yo no estoy llevando para moviendo demasiado la pieza nada más estoy moviendo el listón que traemos nuestro listón hacia arriba para formar el triángulo de esta manera aunque siempre alineando con el triángulo que está abajo que esa va a ser nuestra guía y ya que hicieron el triángulo ahora esta parte de aquí del listón va a ir por la parte de atrás del mismo ok ahí se ve el espacio que hay y vamos a pasar el listón por la parte de atrás de nuestro triángulo de esta manera ok alineando bien lo que es del lado izquierdo donde están mi pulgar izquierdo y la punta de el triángulo del lado derecho ok y de nuevo volvemos a pasarle costura y aquí les voy a enseñar este doblez de aquí justo aquí hay que pasarle una puntada porque no se les olvide pasarle una puntada y a través de los dobleces que acabamos de realizar para que no se les vaya a deshacer de un lado o les quede chueca su florecita ok entonces le paso costura ahí y a través de lo que es la parte del doblez y la parte trasera del triángulo ok y ahí ya van tres dobleces que ya realizamos y así vamos a ir haciendo nuestros dos metros de listón de nuevo otra vez subimos hacia el lado izquierdo nuestro listón para volver a formar otro triángulo que ahí está alineando siempre de estos lados que quede lo más preciso posible traemos el listón hacia el lado derecho sujetamos con la mano derecha y alineando súper bien lo que es el lado izquierdo que ahora vamos a alinear con lo que es el triángulo de la parte de abajo que subimos nuestro listón y alineamos con el triángulo que está en la parte de abajo también asegurándonos de alinear con lo que es el lado izquierdo las orillas del lado izquierdo ahora traemos nuestro listón por la parte de atrás aquí de esta manera ok con mucho cuidado sin apretar demasiado van a deslizar ese listón para que les forme otro triángulo ok y siempre alineando bien bien en lo que es las orillas del lado izquierdo y que quede lo más precisa la punta en lo que es del lado de arriba derecho ok de nuevo volvemos a pasarle costura a todas las esquinitas es muy importante para que no se les vaya a deshacer su flor y tengan que volver a empezar y ahí están cuatro dobleces ya entonces de nuevo si ustedes desean utilizar las pinzas de costura se pueden ayudar para que no se muevan demasiado esos dobleces no se van a deshacer ya que los estamos cosiendo pero se pueden desorganizar un poquito nada más pero si se quieren ayudar con las pinzas lo pueden hacer ok de nuevo volvemos a doblar hacia arriba ahora traemos el listón hacia el lado derecho y así sucesivamente vamos a seguir haciendo nuestra flor ok ahora vamos a alinear con el triángulo de nuestra base del que está en la parte de abajo subimos el listón y traemos el listón por la parte de atrás del triángulo que está encima ok de esta manera si se dan cuenta el video va a estar un poquito adelantado ya que es el mismo proceso durante los prácticamente los dos metros del listón entonces quise dejarles todo el proceso o lo más posible para que se dieran cuenta cómo se progresa a la hora de ir armando todo el listón espero que les guste esta flor del día de hoy la pongan en práctica también recordarles si ustedes no se han suscrito a mi canal suscríbanse, denle like, compartan y si tienen alguna duda o sugerencia que quieran ver en el canal déjenme su comentario y con mucho gusto la podemos hacer una realidad y también si tienen dudas con mucho gusto les puedo apoyar de nuevo les recuerdo ahora pasar costura por todas las esquinas de nuestros dobleces para que no se nos vaya a deshacer nuestra florecita y si se dan cuenta ya llevamos más dobleces cuesta un poquito al principio porque hay que ir doblando tanto y aparte el listón como es largo se tiende a digamos enredarse un poquito verdad pero con práctica se puede lograr hacer más rápido y siempre asegurándonos de que nuestras puntas tienen costura para que no se nos deshaga nuestra pieza también les recuerdo si ustedes sienten que quieren ver todos los detalles en el video de esta parte que es realmente lo mismo en los mismos dobleces una y otra vez si ustedes les incomoda de alguna manera que vaya muy rápido en el video pueden checar en los ajustes o settings pueden checar la velocidad del video y si quieren desean ustedes ponerlo un poquito más lento lo pueden hacer entonces aquí les recuerdo se pueden ir apoyando con las pinzas para que no se muevan demasiado esos dobleces también para que no porque la pieza se va como encorvando entonces para que no sea se vaya moviendo demasiado ok y de nuevo empezamos otra vez otro doblez hacia arriba hacia el lado derecho y hacia arriba para formar nuestro triángulo y pasar a través de la parte de atrás nuestro listón de nuevo volvemos a pasarle costura en cada esquina y en cada doblez para que no se nos deshaga nuestro trabajo ok aquí les voy a mostrar rápidamente si se dan cuenta ya está creciendo más la florecita a como voy avanzando ok y relativamente eso es todo lo que vamos a hacer con esta flor son bastantes dobleces ya que son dos metros de listón entonces yo voy a adelantar la flor y en un momento regreso con ustedes ya que esté casi terminando bueno ya estoy de regreso con ustedes y ya estoy casi por terminar si se pueden dar cuenta ya este es mi último pedacito ok de nuevo paso mi costura en cada esquina que hay que cerciorarse siempre para que no se nos vaya a desbaratar el doblez ok si les sobra un trozo como este pueden probar antes de cortar pueden probar si les da para hacer otro doblez y si no les da entonces la vamos a dejar sin hacer este doblez ok vamos a dejarla así se lo vamos a cortar y le vamos a acomodar en un momento que entonces les voy a enseñar aquí ya la pieza y así nos va a quedar la flor ok ahora lo que vamos a hacer vamos a acomodar poco a poco esos dobleces para que se distribuyan bien los pleguecitos y se vea bien distribuida ok entonces ahora ya que terminamos vamos a cerrar nuestra costura cerramos nuestra costura si lo hacen por la parte de arriba que sea una puntada bien pequeñita y después vamos a sacar la costura hacia abajo que es lo que es la base ok aseguramos la pieza y apretamos ok y sacamos por la parte de lo que es abajo la costura para que no se note ok y así nos va a quedar ahora ya nada más hay que hacerle un nodito a lo que es la costura para poder retirar nuestro hilo de nuestra aguja le hacemos un par de nudos o con lo que ustedes se sientan confortables para que no se les vaya a deshacer la pieza cortamos y aquí está ya la pieza final ahora ya nada más es cuestión de distribuir los dobleces aquí está si se dan cuenta donde terminé y donde empecé es el lado izquierdo aquí está entonces lo que vamos a hacer para que no se note eso de que está abierto lo que vamos a hacer con el poquito exceso que quedó del donde empezamos ese pedacito lo vamos a acomodar este pedacito lo vamos a acomodar por dentro de lo que es el final ok para que no se note donde termina ni donde empieza nuestra nuestros dobleces de esta manera vamos a meter esa punta de listón para que nos quede así ok y no va a parecer que realmente no se va a notar donde empieza ni donde termina ok entonces lo que vamos a hacer vamos a usar un poquito de silicón en esta parte de adentro de lo que es la parte de abajo ok una tirita de silicón nada más y acomodamos esa punta del exceso de listón de donde empezamos sin meter demasiado el listón para que no quede desacomodada esa pieza ahora si se dan cuenta ahí ya no se nota donde empezamos ni donde termina ahora este exceso se lo vamos a cortar ok no en ángulo sino como si lo fuéramos a cortar así de esta manera ok cortamos un poquito sellamos nuestro listón y vamos a acomodar esa pieza igual que hicimos con la anterior ok nos vamos a asegurar de que no queda muy alto en lo que es la parte de arriba para que no se note ok nos aseguramos y ya que estamos satisfechos de como nos quedó volvemos a hacer lo mismo una tirita nada más de silicón y metemos esa pieza ok de esta manera nos aseguramos que queda bien que no se nota por la parte de arriba ya que se abren esos dobleces una vez ya estando bien acomodada y no se nota entonces prácticamente eso va a ser todo para esta flor ya nada más es cuestión aquí está lo que es donde metimos el listón y ahora solo hay que distribuir los dobleces que se hayan desacomodado un poquito los acomodamos distribuimos bien para que nos quede perfecta ok y eso va a ser todo por el día de hoy yo espero que les haya gustado esta flor queda muy bonita miren ahí solo hay cuestión de acomodarle esos dobleces pero prácticamente eso va a ser todo ok vean se queda muy bonita y es bastante ligera ahora ya nada más es cuestión de buscarle un centrito ya se ha hecho a mano o de pedrería o uno bien pequeñito lo que ustedes gustan le va a esta flor realmente cualquier centro le va a quedar muy muy bonito ya sea pequeño o grande o medianito miren ahí ese medianito le queda muy bonito o este hecho a mano también le queda muy bonito es cuestión de cada quien lo que ustedes deseen utilizar si grande pequeño o mediano lo que ustedes gusten ahora le vamos a colocar el silicón y el circulito de fieltro ok es importante que le pongamos esa pieza para que ya esté más está ya estén más seguros y estables lo que son los pleguecitos que realizamos ok entonces un poquito nada más de silicón por favor y así nos va a quedar nuestra florecita del día de hoy yo espero que les haya gustado miren qué bonita quedó en que y aquí estamos de regreso con nuestra flor del día de hoy que espero que les haya gustado mucho tanto como a mí que lo pongan en práctica y de nuevo recordarles si ustedes no se han suscrito a mi canal suscríbanse denle like compartan y si tienen alguna duda o sugerencia déjenme su comentario y con mucho gusto lo podemos realizar y les puedo también apoyar en sus dudas por mi parte va a ser todo mi nombre es viviana y transmito desde desde toronto canadá fue un gusto y un placer haberles compartido el día de hoy esta flor y espero que estén muy bien en compañía de sus familias les mando bendiciones y nos vemos para la próxima con más creaciones bye bye if you like my channel and this tutorial please like comment and subscribe if you have any questions about the materials on this tutorial please leave me your comment and i will get back to you as soon as possible thank you so much for your time and i will see you next time with more creations bye bye